Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos en un nuevo vídeo, ¿vale? Antes de comenzar con el tema de la guía, comentaros que estoy haciendo un sorteo de 1850 RPs, ¿vale? Puede participar cualquiera, da igual que seáis de E-West, LAN o LAS, ¿vale? Os dejo el enlace al vídeo donde os explico cómo entrar en el sorteo, ¿vale? Los pasos a seguir son muy fáciles, es un vídeo de 2 minutos, 3 como mucho. Así que nada, os invito a que entréis y ahora ya sí vamos a comenzar con la guía. Bueno chicos, vamos con los 5 mejores junglas, ¿vale? El meta actual, voy a añadir uno de más, lo más seguro, pero bueno. Antes de seguir con la guía ya sabéis que todos estos datos que recojo son para empezar opinión personal, evidentemente. Pero también son datos y estadísticas recogidas de distintas páginas, ¿vale? Con el tema de los tier, las partidas jugadas, el ratio victorias por partida, etc, 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 en todas las ligas, ¿no? Aunque siempre estos ratios se suelen centrar un poco en las ligas un poquito más altas y tal, pero vamos, se centra también en las ligas bajas. Así que bueno, vamos a hablar de los junglas más rotos en el meta actual, pero antes de comentaros los que os voy a recomendar, ¿vale? Vamos a comentar sobre el tema del buffo de Nidalee de Udyr, cosa que hay que tener en cuenta, ¿vale? No van a estar, no son dos campeones que estén en la tier S, ¿vale? Ni son campeones que os voy a recomendar, pero son campeones que hay que tener en cuenta porque, bueno, le han hecho un buffo y podéis probar a una Nidalee, que es un personaje muy divertido, le han mejorado el tema de la Q, el tema de la lanza, hace más daño, y quizá os pueda llegar a ser bastante, bueno, digamos que ahora mismo a lo mejor la podéis probar, pero para echar ranking no, al igual paso con Udyr, ¿vale? Es un personaje que a mí me puta encanta, me encanta Udyr como personaje, pero no la pilléis, no lo pilléis porque ahora mismo en el meta actual hay junglas bastante más rotos, oye, bueno, los podéis pillar, pero yo os aconsejo, si lo que queréis es tener más probabilidades de ganar, pues aquí os traigo a estos campeones que os voy a decir ahora, ¿vale? Vamos a empezar con Elise, evidentemente Elise sigue en la tier, ¿vale? Es como uno de los mejores junglas APS que hay, por varias razones, uno evidentemente es porque limpia la jungla muy muy rápidamente, ¿vale? Es uno de los personajes para divear bajo torre de los mejores que existen, ¿vale? Por el tema de la E y esas mierdas, divear para la gente que no sepa es eso, cuando te metes en la torre enemiga y matáis al enemigo, ¿no? Tú te tanqueas unos cuantos torretazos, pero consigues escapar, Elise es de los mejores haciendo eso, ¿vale? Le pasa lo mismo a Zac, por ejemplo. ¿Qué le pasa a Elise? Es un campeón con muchísimo burst, ¿vale? Tiene muchísimo... digamos que vale, a lo mejor no aguanta mucho, pero ¿qué pasa? Que tiene unas arañitas que tanquean por ella, así que para limpiar jungla no hay problema, ¿vale? Quita mucho daño, limpia muy rápido y tiene las arañitas que tanquean por ella, así que bueno, puedes hacer provecho de ello. Es un campeón que sinceramente yo en su momento creí que era bastante complicado y tal, me acuerdo cuando en sus tiempos yo jugaba con Elise, es muy fácil de usar. Lo bueno que tiene es que los ganks que termina haciendo suelen ser casi kill asegurada y si llegas a dar con el stun, que es lo más importante, si aprendes a usar muy bien el tema del stun, tienes kills aseguradas a mansalva. Tiene muchísimo, muchísimo rango, llega hasta muy lejos y creedme que es kill asegurada. Y es lo que os dije, ¿vale? Y lo bueno de esta campeona es que sirven casi todas las fases de la partida, así que es verdad que a lo mejor pues hay en fases de la partida en la que, bueno, decae un poquito y tal, pero desde luego os aconsejo, si queréis, lo que queréis es subir de elo, os aconsejo jugar con Elise, además es muy buen counter jungle y lo que os dije, ¿vale? Todo lo demás, mucho burst, limpia muy rápido, se mueve muy rápido con el mapa también, en forma de araña, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vamos a ir con otro campeón que es Zack, ¿vale? El que es un hombre antes. Viene a ser lo mismo, ¿vale? Lo bueno que tiene Zack, al contrario que Elise, es que aguanta un huevo, aguanta muchísimo, ¿vale? Es tanque, es full tanque. Y ya sabéis que el rol de tanques ahora mismo está bastante roto, aunque bueno, ahora que han cambiado a los AECs y ahora los AECs van a estar más rotos, pues quizás el rol de tanque no esté ya tan, tan, tan roto como antes, pero bueno, aún así Zack seguirá estando en la tier, segurísimo. Pensad que es un campeón con mucho daño, aguanta mucho, es al igual que Elise, de lo mejor es para divear, limpia muy rápido la jungla y lo bueno que tiene es que tiene buenas habilidades como la E, que es que te puede gankear sin que le veas, es que puede saltar paredes. Y el simple hecho de que te gankee sin haberle visto, aunque guardes la zona, te puede llegar a gankear desde espacios en los que a lo mejor no los tienes guardados ni te esperas que te puedas llegar a gankear. Digamos que gankear con Zack es de lo más fácil que hay en el mundo, si no sabes gankear con Zack es que eres un puto nob, no es por ser cabrón, pero es así, ¿vale? Así que os aconsejo jugar con Zack antes que con Elise, ¿por qué? Porque Elise es un poquito más complicado bajo mi opinión. Zack es que es súper simple, es súper simple y la E está muy rota, está muy rota, el rango que tiene es bestial. Y también es bueno para divear, como os dije, limpia muy rápido la jungla, es muy fácil de jugar, tiene mucho CC, jode mucho y luego tiene bastante daño. Luego una muy buena ulti en las teamfights, que bueno, quieras que no, para hacer engage, para comenzar esas teamfights es muy bueno también, para robar objetivos es muy bueno también, etc, 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 ¿vale? Así que os aconsejo a Zack, sí, perfectamente, para subir elo. De ahí vamos a ir con Kane, ¿vale? Mucha gente se ha quejado de que le nerfearon al Kane rojo la curación, ¿no? Es normal, porque Kane rojo estaba muy roto y sigue estando muy roto, no sé por qué la gente se queja, es un nerf que se merecía. Pero bueno, yo que sé, la gente es así. Tanto el Kane rojo como el azul, ¿por qué os aconsejo a Kane? Por eso mismo, ¿vale? Porque tiene tanto rojo como el azul. Uno es tanque, aguanta, se cura, y el otro, digamos, que es el asesino, el azul. Lo bueno que tiene Kane es que es, digamos, que es un campeón que si lo sabes usar, sirve en casi todas las partidas. Si tu equipo no tiene tanques, pídate a Kane. Si tu equipo tiene tanques, pídate a Kane. Si vas contra enemigos que no son tanques, pídate a Kane. Si vas contra enemigos que son muy tanques, pídate a Kane. Es lo bueno, ¿vale? Digamos que es muy versátil. Es lo bueno que tiene. Dependiendo de cómo sea tu equipo y de cómo esté estructurado, pues te pillas al Kane rojo, al Kane azul, ¿vale? Dependiendo de las preferencias, ¿no? Y también dependiendo del equipo enemigo. Es un campeón que limpia muy rápido. Sus dos grandes habilidades son en área, la Q y la W, por lo que limpiar campamentos se le hace algo muy fácil. Encima, se cura bastante con el tema de la E. Corre mucho por el mapa. Es de los mejores jungles que hay ahora para hacer counter jungle. Tiene muchísimo daño tanto en early game, como en mid game, como en late game también. Sí que es verdad que a lo mejor el campeón, pues, hay enfases en las partidas en las que no está tan roto como en otras. Pero, sinceramente, durante toda la partida, Kane es de estos personajes que está roto. Las cosas como son. Y es un jungla que eso, que tiene, lo que os he dicho, demasiada movilidad. Y rankear con Kane es bastante fácil, ¿vale? Aprovechando el tema de los muros, ya solo con eso es un punto a tener en cuenta muy, muy grande. Y si vas con el azul ya es bestial. Así que os aconsejo a Kane, evidentemente. Si queréis subir de elo, os aconsejo a Kane, ¿vale? En jungla. Que queréis una P, os diría, Zack. Que queréis una D, os diría Kane. Pero bueno, hay otros junglas que también están bastante bien. Como el que os voy a nombrar ahora, que es Graves. Sí, Graves. Graves está muy, muy, muy roto, ¿vale? Es de estos junglas que... Bueno, para empezar es un jungla tirador, lo cual es un poco raro, ¿no? Porque que esté tan roto un jungla tirador es un poquito raro. Pero es que es el típico jungla que tiene muchísima movilidad. No es que aguante mucho, pero es lo que os he dicho, ¿vale? Esa distancia. Aunque no tengo tanta distancia como una DC normal y corriente, tiene distancia. Además, para junglear, aunque no aguante mucho, limpia muy bien y apenas sufre daño gracias al tema del empuje, ¿vale? De cuando da un básico empuja al enemigo. Y ya solo por eso se nota muchísimo. Luego para limpiar el campamento es muy bueno con el tema de la cua, aunque le hayan reducido ahora el daño y eso, pero sigue estando bastante roto. La W, lo de la bomba de humo esa, yo siempre he dicho que está muy, muy rota esa habilidad. La gente la subestimaba. Es como la misma de Cassiopeia. Son de estas habilidades que tocan las pelotas y si lo tiras bien en medio de una teamfight es que, madre mía, jode más de lo que crees. Y eso que es lo único que te hace es perder un poco la visión y tal y ralentizarte. Bueno, te sales y ya está, pero es que una vez te sales, todo ha cambiado. Es algo que me pasa, ¿vale? Así que sí, os aconsejo a Graves. Es un campeón además que, lo que os he dicho, tiene mucha movilidad y es muy difícil escaparte de él. Y cuando gankeas suelen ser kills aseguradas. Aun gastando su mana, muchas veces consigues la kill que quieres. Luego tiene la ulti que tiene muchísimo alcance, que se te hapa uno, pum, cañonazo a tomar por culo a tu casa. Es muy bueno haciendo counter jungle y luego le tiene, gracias a la E, puede saltar X muros. No todos, ¿vale? Pero puede saltar muchos muros. Y eso, quieras que no, es un pro a tener muy en cuenta a la hora de hacerte objetivos, a la hora de robar jungla, a la hora de escapar. Por eso mismo es un campeón que está en la tier S y se va a colo y se va a seguir ahí. Aun habiendo sido un poquito nerfeado, va a seguir estando en la tier S porque es un campeón increíble. Pero increíble. Así que ahora vamos a ir con otro jungla, ¿vale? Que está muy roto y es Wukong. La gente ahora me dirá, no, Wukong fue nerfeado, ya no es lo que era, sigue estando muy roto. Tanto en top como en jungla. En las dos líneas sigue estando muy roto. Se coloca la tier S y es lo que os he dicho, ¿vale? Un campeón súper simple de usar. Es más, de todos los campeones que os he dicho, creo que Wukong, bajo mi opinión, es el campeón más fácil de todos. Lo siento. Es incluso más fácil que Zack, es incluso más fácil que Kenny. Mira que Kenny es facilillo. Pero a mí me parece que Wukong sí que es fácil de cojones. Porque Kenny al menos puedes llegar a fallar una W, ¿no? Y eso jode. Pero es que con Wukong no puedes fallarla, ¿eh? Porque es que es de click. Es que clicas encima del campeón y le perra. No puedes fallar la Q porque le das click encima del campeón y la da. Ya está. Tiene la W, que es la copia, que encima la copia sigue atacando. Luego tiene la R, que es imposible fallarla porque es que joder, encima corre más cuando la tiras y encima tiene una doble R. Es que es bestial. Es un campeón que tiene mucho daño. Limpia súper rápido la jungla, ¿vale? Tanquea bastante bien gracias al tema de la copia. Es muy troll. Para robar objetivos es la hostia. Y todo personaje que en cualquier momento de la partida se pueda llegar a hacer invisible, creedme que ayuda mucho. Y es el tema del Wukong. Que encima crea una copia. Y gracias a esa copia muchas veces puedes incluso joder ultis de gente o etc, etc, ¿vale? Ya sea la ulti de Syndra, ya sea la ulti de Kiddling, ya sea la ulti de, yo que sé, de muchos otros campeones. Por eso mismo, luego para hacer counter jungle es bastante bueno también. Tiene muchísima movilidad, muchísimo daño, muchísimo worst. Os aconsejo a Kartu, a Kartu, jugo bien. Os aconsejo a Wukong, sí, ¿vale? Es lo que os he dicho. O sea, si queréis subir de elo, jugad con estos 5 campeones que os acabo de decir. Si queréis subir elo y queréis ganar las partidas y tal, y bueno, al menos queréis aumentar las probabilidades de ganar, pillaos a estos campeones. Siento decirlo, pero estamos en un meta en el que o te pillas a estos campeones, o las probabilidades de ganar, por muy bien que se te den otros junglas, son bastante menores. No os estoy obligando a jugar con estos, pero sinceramente os aconsejo 100% jugarlos, sí o sí. Al menos de todos estos que os he dicho, 1 o 2. Yo me daría main de 1 o 2, tanto AD como AP a poder ser, o de 3 como mucho, y ya está. Y no salirás de la jungla y con esos 3. Luego tenemos otros personajes como Kartus, que no está mal, pero a mí sinceramente no me convence del todo, ¿vale? Tiene una ulti que puede hacer kills incluso sin estar en la propia pelea, cosa que eso viene muy bien. Pero ya no solo eso, sino que limpia bien y tal, pero a mí sinceramente me parecen mucho más rotos los otros junglas que os he dicho. Y luego está Maestro Yi. ¿Qué Maestro Yi es de estos campeones que en elo bajo? Os aconsejo 100%. En elo alto, ¿no? Pero en elo bajo os lo aconsejo. Si queréis ganar y subir rápido de divisiones, pido a Maestro Yi. Así que nada chicos, hasta aquí el pequeño análisis de los junglas más rotos en meta actual. Y espero que os haya rentado algo. Pero ya sabéis que en la descripción os dejo el link del sorteo de los RPs para quien quiera participar. Puede participar cualquier persona, ¿vale? Da igual de dónde eres, si eres, del AS, del ANO y del WEST. Eso da igual. Da igual que nivel seáis. Da igual que hay gente que se cree que si no es nivel 30 no puede participar. Eso no tiene nada que ver. Así que no os rayéis. Y pues nada, si queréis participar os dejo el enlace en la descripción. O también en el enlace de la esquina superior a tu derecha. Y en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp. Cosa que os aconsejo que os metáis porque conoces gente. Es bastante divertido. Hay gente de todos sitios, ¿vale? Tanto del AS como del WEST. Hay un muy buen rollo. La verdad que me mola bastante. Y luego tenéis también mi canal de Discord. Tenéis mis redes sociales. Que os agradecería que me siguierais en todas. En Facebook tengo incluso una página de Facebook del canal. Y un grupo de Facebook del canal. Así que os aconsejo que me sigáis en ello también. Y pues eso. Os agradece. Muchísimas gracias. Por cierto, el tema del apoyo que estoy recibiendo últimamente. Con el tema de los likes y los comentarios. Se agradece muchísimo. Y pues poco más, chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente. ¡Gracias!